Señor, escucha y ten piedad. Para que gastándose por los hermanos se llenen de Cristo. Robemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los niños que este año han recibido la primera comunión. Por todos los niños del mundo, para que las familias y la sociedad entera sepan acompañarnos en el crecimiento humano y espiritual. Robemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que ninguna comunidad se vea privada del paz de la palabra y de la Eucaristía. Robemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por quienes estamos aquí, reunidos, celebrando la Eucaristía, para que aprendamos a compartir nuestro pan y a socorrer a los hermanos necesitados. Robemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Señor, haz que tu Iglesia, participando vivamente en el pan eucarístico, sea germen de la humanidad renovada y prenda de vida eterna. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén.